Yo no sé qué hice Ya ni pregunto por qué todos me lo dicen Borracho detecta lo que te quise Pero parece que tu cora está en un freezer Yo que estaba puesto pa' vaquearte Y tú prefieres alegarte Dime por qué no te decides Yo te tiro y tú no me escribes Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estaba preguntando si piensas en mí, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estaba preguntando si piensas en mí, yeah Corriendo detrás de ti, llevo un maratón Se puso demasiado frío tu con de garzón, yeah, yeah Y yo ni sé ni qué pasó Dicen que lloras por mí, el pobre diablo de los dos, yeah Si no me quieres, pa' qué quiero el corazón, nena Me puse de rodillas y te pedí perdón, nena Un día sé de ti pero al otro no, nena A tenerte que olvidar es una maldición, nena Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estaba preguntando si piensas en mí, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estaba preguntando si piensas en mí, yeah Los recuerdos no se borran Ni los errores que me persiguen ahora Me compré un rol y sin ti duran malas horas Más tú te fuiste y me cambió color el cora Yo no te sigo pero sigo pendiente Tú sabes que me jodó si no vuelvo a verte Tenerte de frente, tú eras por siempre Ahora solo estás dando vueltas en mi mente Si quieres volver sigo aquí Todavía estoy puesto pa' ti Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estaba preguntando si piensas en mí, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estaba preguntando si piensas en mí, yeah Tienes mensaje pero no te llegan Baby no quería que te fuera Todos me dicen que me busqué otra Eva Pero vivir esto sin ti no era, nena Tiny, tiny Nena Alvarito y Falcho Nena Dime qué nos pasó Nena Dime qué nos pasó Nena Dime Dime